Bueno, bueno, hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a encarar la segunda parte de lo que vendría a ser la reparación del piso y vamos a dejarlo completamente listo al auto para empezar los procesos de sellado y pintado. Lo primero que vamos a hacer es reconocer estas partes que están totalmente picadas y reemplazarlas con la reparación alternativa que se consiguió, que es bastante buena, quizás de poco espesor, pero bastante buena con la forma bastante bien lograda y además el bajo espesor también ayuda a moldearla un poco más fácil. Una vez que retiramos esta parte totalmente oxidada, vamos a limpiar, vamos a tener que sacar toda la tierra y todo el óxido que se haya acumulado en esta parte del falso chasis. El falso chasis es un lugar bastante complicado ya que cuando se oxida empieza a debilitar la estructura del auto y es un punto bastante importante. Cuando finalmente tengo todo el falso chasis terminado, limpio y con la base, vamos a tratar de marcar el piso desde abajo. Lo que hago es presentarlo las veces que sea necesario para poder marcarlo lo más preciso posible. Esto conviene hacerlo aunque tome más tiempo porque después le va a simplificar mucho la soldadura, les va a quedar la unión bastante ciega, sin luz y eso va a favorecer que puedan soldar sin tantos problemas. Pinté la parte del piso que va hacia abajo para que las que queden cerradas contra el falso chasis queden pintadas y después no tenemos acceso, entonces ya queda pintado. Y ahora vamos a soldar todo completo. Si hacen las soldaduras en una parte donde haya una curva no hay tanto problema con la temperatura porque es un lugar bastante resistente. Depende del espesor de la chapa pero en este caso fue bastante bien. Donde es plano ahí ya tenemos que enfriar un poco después de cada soldadura y planchar para evitar que la chapa se estire con esta temperatura y se nos deforme. Entonces así nos queda bien planito y no tenemos tanto drama con las ondulaciones. No es un lugar muy fino pero lo más prolijo que se puede hacer mejor. Le hago las soldaduras contra el falso chasis. No me van a ver, van a ver mi hermosa espalda nada más. Pero bueno, es difícil filmar en este punto porque tiene que estar la cámara dentro del auto. Es bastante complicado. Una vez soldado le doy una pasadita de convertidor de óxido. Como para que no se oxide mientras espera el tratamiento final. Desde abajo hay algunas soldaduras que hacer. Soldaduras de puntos contra el par de llamas y soldar también el refuerzo que une la punta del zócalo con el falso chasis. Una vez hecho esto ya tenemos esta parte terminada. Bueno, ahora vamos a desprender la placa del cambio de marcha. La voy a sacar. Esta pieza tiene un poco de óxido en la parte de los pies del conductor. Por eso la tengo que sacar. Aprovecho el espacio y la comodidad para reparar el soporte que une la punta del zócalo con el falso chasis. Del lado del conductor. Del lado del acompañante ya lo había reparado antes. Sencillamente faltaba soldar contra el piso. Pero este lado lo había dejado para hacerlo durante la reparación del piso. Sencillamente le cambié el caño que hace de refuerzo en la pieza. Porque estaba todo podrido. Lo demás sobrevivió. Después de esto estuve bastante tiempo sacándole barro. Imagínense que esta pieza estaba completamente llena de barro. Así que con ácido bastante fuerte le desprendí la mayor cantidad de óxido. Para que quedara sumamente limpio y que no se oxidara este punto. Si este punto se oxida el auto empieza a perder la resistencia. Donde va la barra de torsión y empiezan los problemas. Así que me encargué de limpiar y pintar todo. Fabrico una pequeña parte del piso que no viene en la reparación. Porque la reparación no comprende tanto ancho. Y acá teníamos mucho más del ancho de la reparación oxidada. Así que reparo primero esa parte que va por debajo de la placa de cambio de marchas. Y ya lo puedo yapar contra la reparación del piso. De las dos reparaciones la del lado del conductor es un poquito más compleja. Por la forma que tiene. Y también tiene algunas formitas en la parte donde se une con el parayama. No es recto como viene la reparación. Así que hay que moldearla un poco. Ahora podemos poner la placa del cambio de marchas. No es recto como viene la reparación. Terminado lo que vendría a ser el piso me quedaba un detalle bastante importante. Que era replicar la soldadura de estaño original. Así que con el pie, con el auto en el banco en esta posición. Se simplifica mucho. Y bueno, le hacemos el relleno y lo limamos para que quede original. En base, terminando estas soldaduras de estaño, era todo lo que nos quedaba. Y estamos completamente listos para empezar lo que vendría a ser el sellado. Darle el protex. Aplicarle el convertidor y demás. No en ese orden. Pero bueno, son todas esas cosas que tenemos que hacer. Así que nos vemos la próxima. Ya prácticamente dejando terminado el auto completamente. Nos vemos. Que anden bien. Buen fin de semana. Re que es domingo. Pero bueno, queda poco el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video